It's time to play! It's time to play! We don't have to play! Let's get it! We will play! One, two, three! One! One, two, three! One, two, three! One, two, three! Canaldo Linares, otra vez! Otra vez con Yoscar. Va Oscar, Oscar, Oscar No, la recoge Kevin La recoge Justin Soriano Justin, Justin, la va al segundo palo Allá para Johnny, 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 Johnny Y Cluck Trower, el mecánico de la familia Dentro empujando Y salga manejando Ahora va el contragolpe Allá va para Kevin Kevin, 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 Kevin García Kevin García, Kevin García Se le abre Sebastián Allá va para Ronaldo Ahora va Kevin Kevin García Se quita bien la marcación Nos tiene receptor Se quita bien la marcación Viene el remate Golazo El halcón va el verde Si nos preguntan el Barcelona Cómo le fue hoy Atención Viene el halcón ¿Cómo le llamamos? Golazo